Si no tenemos la pelota, pues sufrimos y bueno, al final yo creo que lo positivo es que se sacó un empate, que fuera de casa y bueno, también sumar que ya son cuatro partidos sin perder, que eso también es positivo. Así resume Carlos Hernández el empate sin goles del Ceuta el domingo en el campo del Betis Deportivo. Esto es muy largo y bueno, aunque las sensaciones en cuanto a juegos no sean ahora mismo las mejores, yo creo que en cuanto a puntos no son malas, hay que tener tranquilidad, hay muchas cosas que mejorar evidentemente, pero bueno, yo creo que estamos en el camino. A pesar de no estar jugando de la mejor forma, el Ceuta es séptimo empatado con el tercero y a solo dos puntos del liderato. Lo bonito de la competición, que al final estén todos los equipos igualados, que no haya ningún equipo que se haya escapado todavía y bueno, creo que nosotros tenemos que pensar en ir poco a poco, en no poner nerviosos porque las cosas no salgan bien, yo creo que hay un gran equipo. El defensa jienense es el único jugador de la plantilla blanca que ha disputado todos los minutos en las cinco jornadas celebradas. Agradecer también al Mister esa confianza, al final cuando eres nuevo siempre lo que intentas es transmitirle al Mister la garantía de poder ponerte y bueno, desde que llegué la verdad que el Mister me ha ayudado, me ha transmitido mucha confianza. Carlos Hernández llegó al Ceuta procedente del Eldense de segunda división y dice estar encantado en la ciudad autónoma. Desde que he llegado estoy súper contento con mi familia, la verdad que me ha dejado sorprendido, la gente, los chavales del vestuario, muy bien, la verdad que estoy muy contento, no me lo esperaba para nada que iba a ser así y la verdad que muy, 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 muy a gusto. El zaguero tiene claro a qué ha venido al Ceuta. Todos somos conscientes de que venimos aquí a un proyecto para estar arriba y con la vista de soñar con algo bonito y pues al final tú vienes con esa idea. También la verdad que no nos tenemos que meter más presión de la que hay. El Ceuta recibe este próximo sábado al Recreativo de Huelva, sorprendente colista de la clasificación. La verdad que no me gusta, estos son partidos trampa, de los que piensas que ya dan por hecho que se van a ganar porque van últimos, no han ganado, están ahora en una mala dinámica. Yo creo que nosotros hay que centrarnos en lo que tenemos que hacer bien nosotros.